Después del sensible fallecimiento del actor Alfonso Sayas, amigos y familiares se dieron cita para darle El Último Adiós. Y aquí preparamos un recuento de la despedida de la mano de uno de los máximos exponentes del cine de ficheras, Las Sexy Comedias. El Último Adiós al gran Alfonso Sayas. El pasado jueves 8 de julio trascendió la noticia de la lamentable muerte del actor. Pasadas las 11 de la noche, la familia emitió un comunicado dando a conocer el deceso. Al día siguiente, amigos y familiares se reunieron en una reconocida funeraria al sur de la Ciudad de México para despedir al icónico actor de la época de cine de ficheras. Entró por algún problema muy sencillo, esto se fue complicando, lo vimos ya cansado. Como ustedes saben, mi papá era un hombre sumamente guerrero. Todo estaba estable y todo estaba bien hasta que ayer un infarto terminó con su vida. Él había estado internado unos días antes y él lo único que pedía era poder pasar con sus hijos su cumpleaños. Su primo Rafael Inclán reveló que la salud de Sayas ya no era la mejor. Alfonso estaba ya muy devastado, estaba ya cuando te llevan a lo que se llama el coma inducido es porque ya hay pocas esperanzas. Todos los doctores le decían a Laura, a su viuda y a los hijos y a los que estábamos ahí que quizás se amanecía, se amanecía podía nacer varias cosas, pero ya no aguantó más su cuerpo. La muerte está inherente, está siempre presente, entonces nos va tocando. No hay edades, ¿no? Pero ahora sí que nos agarró chenteros. Por su parte, Sergio De Facio y Lalo El Mimo enaltecieron el gran talento de Sayas. Yo hice con él varias obras de teatro, obviamente, desde el tenorio cómico con Paco Stanley. Y luego hicimos varias películas y trabajamos en lo último que fue, ¿cómo se llamó esta cosa? La se me sienta. Haciendo esto que estamos haciendo, que se llama Nos cogió la pandemia como anillo al dedo. Estaba anunciada, inclusive, está su fotografía en La Manta, allá en el teatro Ramiro Jiménez. Y pues anoche me dieron la sorpresa de que mi compadre se había muerto. Yeret Licona, mejor conocida como La Wonders Lover, y el comediante JJ también despidieron a Alfonso. Se nos fue un grande, estoy muy triste por la noticia porque era un maestro para mí, era un amigo. Tuve la oportunidad de que éramos vecinos, entonces conviví muchísimo con él. Y pues aprendí muchísimo, es lo que me quedó en el corazón, todo lo vivido y lo aprendido. Pues imagínate que es de los primeros que abren camino para que nosotros estemos avanzando poco a poco en esto. Me dio Dios la fortuna de que fuera mi amigo, primero mi maestro, luego mi amigo. Trabajamos mucho tiempo juntos. Su familia aseguró que cumpliría la última voluntad del gran Alfonso Sayas. Mi papá pidió ser enterrado con sus papás, mis abuelos, no sé si saben, pero ellos también estaban dedicados a, o sea, mi familia es una familia, al espectáculo. Somos Sayas sin clan, mis abuelos eran carperos de toda la vida, mis abuelos están enterrados en el Panteón Jardín. Y mi papá, su última petición fue que fuera enterrado con sus papás. Y este fin de semana acudimos también a la misa de honor, al actor y comediante, veamos todo lo que ahí sucedió. Este sábado 10 de julio, Alfonso Sayas fue despedido con una misa a puerta cerrada en la funeraria donde fue velado, antes de partir a su última morada en el Panteón Jardín. Muy emotiva, estamos tratando de aguantar las lágrimas y todo porque, pues, ¿cómo crees? Nos vienen a pegar, pero es muy difícil. Yo le agradezco a todo mi país, a todo México, a toda la gente que quiere a Alfonso Sayas, que lo sigue y todos sus fans. Les mando de verdad mis condolencias porque también ellos perdieron, perdieron a Alfonso Sayas. Samantha Sayas, hija del actor, compartió si en fechas próximas planean un homenaje para honrar su memoria. Sí, yo creo que se merece mi papá un homenaje. No sé si ustedes saben, pero él fue campeón o el rey del taquillómetro. Y yo creo que merece por él y por su público, merece un homenaje. Aún no estamos muy bien, no lo hemos platicado en familia y no lo hemos planeado, pero sí lo haremos. ¿Algún libro con su vida, con sus albures, con su picardía? Por ahí hay algo guardado, por ahí hay algo guardado. Algún día o pronto se los vamos a dejar saber. Unidos en el dolor, respetarán los deseos de su padre respecto a la herencia, pues don Alfonso dejó todo en orden y no habrá ningún pleito entre ellos. Dejó todo en orden y siempre respetamos. Él era un hombre súper libre y nos enseñó a ser libres, independientes y pues todo muy arreglado siempre. No tenemos ningún problema por ninguna herencia. Nosotros los hijos no tenemos nada que pelear. Respetamos la voluntad de mi papá y la voluntad de mi papá la dejó arreglada sin ningún tema. Algunos familiares, como su nieta Priscila, portaron una playera con el rostro del actor, mismas que mandaron a hacer cuando cumplió 80 años. Mucha gente que ni conocemos, pues nos escribe y nos da aliento y nos dice muchas cosas sobre mi abuelo. Y la verdad es que nos llena el alma y el corazón. Seguramente era una persona muy fuerte y seguramente de verlo lloraría, de sentir el amor que sienten por él. Además traen una playera con su nombre. ¿Cómo surgió esta idea de traerlo estampado? Pues, lo ven aquí dice 80, ¿no? Pero mi mamá se le ocurrió que fuera 80, no de que cumples 80, sino que los 80 que fue cuando él también, como que su auge. Y eso está bien padre. Él ya estaba en el hospital y él decidió, así rogó y se puso bien para que su cumpleaños pasarlo con toda su familia. Y le echó ganas para salir mínimo por su cumpleaños. Y estas son las playeras que les dieron para el festejo. La actriz Lucedit Rojas y su madre, Lucero Reynosa, asistieron para dar un último adiós al compañero de Mil Batallas del icónico Alberto El Caballo Rojas. Sí, la verdad es que el corazón anda triste. Estamos con muchos recuerdos. Estamos agradecidos de que ya no está sufriendo, de que ya está en el cielo con mi papá. Ya debe haber un pachangón allá arriba muy fuerte. Pero sí, pues como siempre una pérdida, como dices tú, tan cercana, porque sí, más que compañeros de trabajo, pues eran hermanos. Pues ya después de haber perdido a mi papá, ya trae uno ahí como la rayita en el corazón y esto lo vuelve a abrir. Oye, estoy seguro que Sayas y el caballo, aparte, eran compadres, han de estar allá poniendo al cielo. Sí, claro. Con mucha diversión. Con mucha fiesta. Que en sus últimos años platicaban que el señor Alfonso Sayas ya estaba muy bien, muy tranquilo en eso de toda adicción. Sí, yo creo que sí, yo me supongo que sí, él vivía en Cuernavaca, estaba alejado, estaba muy tranquilo, yo me hablaba muy seguido, cada rato me hablaba para platicar. Para rubar. Qué fortuna, ¿no? Sí, 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 sí. Me decía, oye Gustavo, ¿cómo estás? Y quizás una media hora, 40 minutos platicando Sayas y yo, a todo dar. En algún momento platicábamos aquí, tú no estabas, de ese romance que la misma Maribel Guardia comenta contigo, con el señor Alfonso Sayas, después con Rafael Inclán. Pero el señor Alfonso Sayas, ¿te platicó a ti de eso? Fíjate que él no quería hablar de eso porque era, Sayas era un caballero. Él anduvo con las mujeres más bellas de México y siendo feo, como él lo decía, y sin dinero, como él lo decía también. Pero pues gracias a Dios sabía cómo llegar. Claro, no, es que hacerte reír, en verdad, para una mujer, el sentido del humor que él tenía y los momentos maravillosos que podían pasar, andaba con quien se le daba la gana. Sí. ¿Tú también eres de esas? ¿Cómo? Tú sabes, sí. A mí me encanta que me hagan reír, te lo juro. Y no tiene que ver absolutamente nada de la cuestión, ni física, ni si tiene dinero, ni nada. O sea, Chuponcito o William Levy. A ver, sí, ajá. Chuponcito o William Levy. Es que yo no sé si William Levy es muy chistosito o no sé. No, no sé. No. No se le entienden los chistes porque no tiene... No, hazme otra comparación, Gustavo. Ok, a ver, Fernando Colunga o Rafa Inclán. No, pues Rafa. Ok. ¡Claro! ¡Ay, qué coherencia! ¡Qué coherencia! ¡Qué coherencia! ¡Ay, Dios mío! Fíjese que Alfonso Salles también será recordado en su segundo hogar. El escenario teatral, pues algunos de sus grandes amigos protagonizan la apuesta y que nos coge la pandemia como anillo. El pasado 8 de julio, a los 80 años de edad, el actor Alfonso Salles cerró sus ojos y emprendió el sueño eterno, dejando un gran legado artístico y profunda tristeza en sus colegas con quienes pensaba regresar a los escenarios. Y es que antes de enfermar, Salles estaba contemplado como parte del elenco de la apuesta en escena y que nos coge la pandemia. Seguimos esperando a Alfonso en el escenario. Como ven allá afuera, pueden grabar allá afuera. Alfonso sigue en la marquesina. Alfonso sigue en las lonas, la fotografía de él. Él quedó que iba a venir con su sintida mejor. Desgraciadamente, pues no se dio. Pero pues sigue, es parte de esta familia. Ahí está en el espectacular, anunciado, porque lo esperábamos en cualquier momento, que se alivianara, que se le quitara ese rollo que traía de que se iba a morir. Y pues le insistí que aceptara y que viniera a trabajar aquí con nosotros. Y me dijo veneno, porque así me decía. Mira veneno, le tengo pavor a la muerte, le tengo mucho miedo a la muerte. Y sé que si me contagio, ya no lo voy a contar. Su señora lo guardó más de un año. Es muy fuerte, porque siempre estuvo la esperanza de que él se iba a integrar a esta obra. Imagínate nada más, el señor Alfonso Sayas, al igual que todos los que tenemos, pues iba a sumar también muy padre, ¿no? Ya no se pudo, ya no se pudo, desgraciadamente. Esta noche nos reúne un sentido, un homenaje, aunque es realmente un homenaje que diario nos hacíamos y nos hacemos entre los que somos compañeros de años y años y años de películas, de teatro, de cine, etc. Todos estamos conscientes de que tenemos que morir. Para mí es un honor y un orgullo poder estar compartiendo con todos los muchachos, como les digo, y yo sé que hay historia de vida, que ellos crearon momentos importantes en el cine mexicano, en la comedia mexicana. Nos enseñaron a arburear, nos enseñaron a cotorrear, y Alfonso Sayas es pilar indispensable de ese cine. Así es que me siento muy honrada de poder estar hoy compartiendo con sus compañeros. Y pues muchas gracias por todo lo que nos dejó. Oye, fíjate que yo la última vez que vi a Sayas en un escenario, fue en Anaheim, California, donde me invitó Pepe Magaña a develar la placa de la Semecienta. Es una obra, mira, ahí está, ahí está Sayas atrás de la placa, yo estoy ahí al ladito. Está Sayas, Miurka, Luis Alba, que es el príncipe. La Wandelover, Alejandra la Jarocha también. No, en esa ocasión no estaban ellas ahí, era otra alineación, y es una parodia de la Semecienta, que en vez de perder la zapatilla, perdía el sostén. Y que se quedaba en tope de miurka, ¿no? Se quedaba en tope, entonces tenían que medirle el brasier, a ver si les quedaba. Pero una de ellas era Pepe Magaña, que le vendían el brasier, pues no le quedaba. Y la otra, Alfonso Sayas, no le quedaba tampoco. Y la otra, el caballo Rafa Inclas, no le quedaba. Hasta que llegaban con el que le medían el brasier y sí le quedaba. El príncipe, que era Luis de Alba, ¿no? Esa obra me acabó perfecto, se presentó también aquí en el Blanquita, y era la típica obra con la comedia que ellos estaban acostumbrados a hacer en los ochentas, de mucho albur, doble sentido, pero la gente se moría de risa y duraba tres horas y tantos. No, y allá todos los paisanos en Estados Unidos amaban recordar las películas de las ficheras. Se me sale cuando me río, el día de las sirvientas, nosotros los albañiles, tres lancheros picudos, pues todas las de Sayas, todas las del Caballo Rojas, todas las de Rafa Inclan, el día de los albañiles. Ese día de la develación, ¿se fueron a algún lado a celebrar? No, no. Ya están grandes todos ellos. Y aparte, por ejemplo, Rafa Inclan iba con su esposa, que me lo trae cortito. A Luis de Alba, Abby también, que me lo trae cortito. Nada de que vamos a ir... No, no, no nos vamos a distraer a ningún lugar. A ningún lugar nos vamos a distraer. Y yo de ahí tenía que ir al aeropuerto y regresarme a México, en el Guajolotero. Ah, claro, en el... En el Tecolote. En el Tecolote, que llega a las cinco de la mañana a México. Gracias a Pepe por la invitación y la oportunidad de estar al lado de estos grandes íconos de la comedia y del cine mexicano.